La era de Chapita Por los que tú has matado, qué dolor, qué dolor, qué pena Por los que tú has matado, venimos a pelear y a liberar, y a liberar El pueblo sin cesar Lo que escribió Galíndez, qué dolor, qué dolor, qué pena Lo que escribió Galíndez, no se pudo ocultar Con la verdad, con la verdad, no se puede jugar Un pueblo nunca puede, qué dolor, qué dolor, qué pena Un pueblo nunca puede querer a un dictador Abusador, abusador Querer a un dictador Bajo tu tiranía, qué dolor, qué dolor, qué pena Bajo tu tiranía, nuestro orgullo está Durmiendo está, durmiendo está, nuestro orgullo está Ahora se despierta con valor, con valor, sin pena Ahora se despierta, ya no se aguanta más No aguanta más, no aguanta más Ya no se aguanta más Pasarás a la historia, qué dolor, qué dolor, qué pena Pasarás a la historia por tu barbaridad Y tu maldad, y tu maldad Símbolo de crueldad Rodeado de asesinos, qué dolor, qué dolor, qué pena Rodeado de asesinos de tu misma calidad La esclavitud no puede, qué dolor, qué dolor, qué pena La esclavitud no puede contra la dignidad La dignidad, la dignidad Ni con la libertad Aunque corra mi sangre Qué dolor, qué dolor, qué pena Aunque corra mi sangre por una gran verdad La libertad, la libertad Muero con dignidad Muero con dignidad Muero con dignidad Muero con dignidad